Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrás enemigo, vencer a mi casa Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? El Señor donado permanecerá, permanecerá, permanecerá Y no pruebas y no luchan, nadie lo podrá pagar Para el fuego santificado el Señor No lo vivo yo, a mí ven Cristo en mí Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Cristo No lo vivo yo, a mí ven Cristo en mí Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Cristo Este avivamiento Él lo apagará 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 Si el Señor lo ha dado Permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni la prueba ni la lucha, nadie lo podrá pagar Para el fuego santificado el Señor No lo vivo yo, a mí ven Cristo en mí Para mí el vivir es Él 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 El fuego está encendido, nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor En mi corazón está, nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor En mi corazón está Estarán jugando, como la diadín que ven Estarán jugando, como la diadín que ven Y a media noche, llegó el esposo Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer Y a media noche, llegó el esposo Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer En el altar, en el altar, en el altar, en el barrio El fuego está encendido El fuego, nadie lo podrá apagar En mi corazón está Porque el fuego En mi corazón está Estarán jugando, como la diadín que ven Estarán jugando, como la diadín que ven Y a media noche, llegó el esposo Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer Y a media noche, llegó el esposo Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer Y las fiestas van a percibir el cuerpo ayer El Señor de señores, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma Todo lo que respire, todo lo que respire, alabia al Jehová, porque le ves El Señor de señores, mantén el bien, El Señor de señores, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma Gloria a Dios Bueno, en esta mañana un saludo especial para todos ustedes Y queremos recordar algunas canciones que han sido de tremenda bendición para todos, amén Amén ¿Cuántos quieren recordar esas canciones que fueron de tremenda bendición y siguen siendo de tremenda bendición para todos nosotros? Amén Hay un coro hermanos que desde muy pequeño lo entonábamos y esa canción se me quedó en el corazón Porque el día que no le alabo el alma ¿Si se acuerda de esa canción? Vamos a cantarla con todo el corazón, amén Vamos a recordar esos coros hermanos Que siguen siendo de tremenda bendición para nosotros, amén El día que no le alabo el alma se me entristece Merecedor 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 Sí señor Aquel que vino a salvarme ¿A quién se lo sabe? Merecedor 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 Chocón El pecado Él no estimó Él no estimó Merecedor Su sangre Al morir Al morir En la cruz Merecedor Merecedor De alabanza Por los siglos Y el día que no le alabo El alma se ve triste Pues donde no hay alabanza Él no está presente Un sacrificio tan grande No puede empezar por algo Por siempre le digo santo Aunque crean que soy loco Y el día que no le alabo El alma se ve triste Pues donde no hay alabanza Él no está presente Un sacrificio tan grande No puede casar morados Por siempre le digo santo Aunque crean que soy loco Merecedor 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 Y el día que no hay alabanza Dígaselo allá ¿Qué siento? ¿Qué siento? Él no estimó su linaje Él no estimó su linaje Al morir en latín Al morir Merecedor 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 De alabanza Por los hijos Vamos, que lo escuchen Vamos, que lo escuchen de toda Neiva El día que no le alabo Dice El día El día que no hay alabanza El alma se ve triste Amén El día que no hay alabanza Él no está presente El día que no hay alabanza Por siempre le alabanza Levante su voz Vamos todos El día que no hay alabanza El día que no hay alabanza El alma se ve triste Pues donde no hay alabanza Él no está presente Con sacrifición lacrame No puede pasar por alto Así son heridos santos Aunque querida Estoy tú Escucha esto Alábala lluvia con el agua Alábala con el santo de Dios Alábala con el corazón Cantándole un canto nuevo Alábala con el alma Alábala con el corazón Alábala con el corazón Cantando un canto de Dios Cantando un canto nuevo Alábala con el alma Delante delante del mundo entero Para que no hay alabanza Para que el mundo sepa Que él es el alma Alábala con el alma Alábala con el alma Vamos a decirle santo Santo Dígale santo 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 Alábala con el alma Aleluya Vamos a ver si usted se acuerda De esta canción Que también ha sido De tremenda bendición Y qué bueno Que no solamente La cantemos Sino que vivamos Lo que dice esta canción Amén Yo sé que usted se la sabe Yo sé que estás aquí Señor Si se acuerda Yo sé Que estás aquí Lo puede cantar Yo sé que estás aquí Señor Aleluya Aleluya No sé Que estás aquí Porque no le dice Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma Mi alma te alaba 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 Que estás aquí Vamos a ver si se acuerda de esta Andrés Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Levanten su voz y digan Seguir tu camino Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Seguir sin desmayar Señor Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Yo quiero que levanten sus manos a Dios De salvarte su mano Todos levantanlo de estas manos Quiero hacer una pregunta en esta mañana ¿Cuánto quieren más de Cristo? ¿Cuánto quieren más de Cristo? Yo quiero más Esta canción es de tremenda bendición también Y que bueno que todos los días Le digamos al Señor Yo quiero más Y más Y más de Cristo Yo quiero más Y más De Cristo ¿Si se la sabe? Yo quiero más ¿Cuánto se acuerda de esta canción? De su Yo quiero más Yo quiero más De su presencia De su presencia Yo quiero más Yo quiero más Y más De su Díganlo otra vez Yo quiero más Yo quiero más Y más de Cristo Yo quiero Yo quiero más De su poder Yo quiero más Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más De él Una de la palabra Levanta su coche Yo quiero más Y más De él Yo quiero más De su poder Yo quiero más Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más De él Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Yo quiero más Y más De él Vamos a terminar en esta mañana Con un clásico Una canción que la hemos cantado Desde hace mucho tiempo Y esta canción refleja Revela Lo grande que es el Dios de nosotros Yo sé que usted Se la sabe Todo pentecostal No sabemos Esta canción Señor mi Dios Al contemplar Los cielos Si se acuerda El firmamento Y las estrechas Y las estrechas Al oír Al oír Al oír Tu voz En los hoteles De sueno Y ver brillar Y ver brillar El sol El sol En sus semillas Dígalo Mi corazón Mi corazón Entona la canción Cuán grande Cuán grande es 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 Mi corazón Mi corazón Entona la canción Corre Corre Los montes Y los bares Y ver las bellas flores Al pasar Al escuchar Al escuchar Y el canto El canto El terror Y el amor Y el orgulador Dijo El car saque Y la Señor Mi corazón Teóalt Mi corazón Entona la canción Cuán grande Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande Mi corazón En toda la nación Cuán grande estén Cuán grande Él Con tu recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al Salvador Dios Aquel Jesús Por salvarnos Señor En una cruz Señor Y por mi unido Mi corazón En toda la nación Cuán grande Cuán grande Mi corazón En toda la nación Cuán grande Cuán grande Cuán grande En toda la nación En toda la nación Cuán grande Cuán grande Mi corazón Mi corazón En toda la nación Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Mi corazón En toda la nación Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Mi corazón Mi corazón En toda la nación Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Mi corazón Mi corazón En toda la nación En toda la nación Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande En toda la nación Cuán grande Él es maravilloso Él es maravilloso Él es tímido De la nación Oh Señor Tú eres el Incomparable Dios de Israel Tú eres grande Tú eres Muy 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 grande Oh Dios Oh Te adoramos Te adoramos Y confiamos En ti Oh Dios Tenemos Al grande Tenemos Al todo Poderoso Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Jesús Alabanzas al Rey Aleluya Él es grande Amén Él es maravilloso Gloria al Señor Antes de hacer la oración Por las necesidades Eh Nos informan El menú de hoy El menú de hoy